Aplausos Tengo unas preguntas Espera, me dejas de hacer una recomendación breve Un segundo Odio Moverme mucho moviendo los micrófonos Si pongo dos en circulación Y doy unos consejos Básicos, ¿os los pasáis? Estos consejos No, no El consejo número uno es Todo el mundo tiene la tendencia natural a hablar así al micrófono Y no se oye una mierda pinchada en un palo El micrófono tiene que estar Paralelo al suelo Muy cerca de la boca Y así se oye Si habláis así, no se oye una mierda Y el otro Consejo es Prestar mucha atención a Jesús, por favor Pero Mirad a vuestro alrededor Por si hay una mano levantada Para que podáis pasar un micrófono Y Manuel, adelante Oye, me voy a decirte por la exposición Que creo que ha sido muy ordenada Muy pedagógica Y has tocado unir los puntos problemáticos Yo solo quiero hacer una información antidótica Una pequeña reflexión y dos preguntas concretas La información antidótica es que yo creo que ahora mismo En el blog en castellano Que más cuestiona El asunto del calentamiento global No es tanto el autónomo de arte Sino uno que se llama Plaza Mollúa Que es de un señor de Bilbao Yo lo suelo consultar a menudo Tata de estos temas No solamente de cambio climático Pero es verdad que hace una labor Muy Muy pertinaz Y muy Muy minuciosa De recoger Artículos científicos Y aportaciones Digamos de científicos Que son Escépticos O que son Que cuestionan Lo que has pasado en tu presentación Simplemente eso Yo creo que es interesante Porque además Él lleva una política De discutir con la gente que quiere Yo creo que es un acierto Yo creo que no se debe No discutir En principio Hay algunos blogs En la turno de arte Por ejemplo Que no admite comentarios Ni nada por el estilo Entonces Yo creo que Buscar la discusión Es siempre Sobre todo en la ciencia Una cosa Es una pérdida Es un Es esto Es al fin y al cabo Algo que deberíamos evitar Pero bueno Si ya es una Cada Cada blog Tiene su dueño Y cada uno Tiene su política Luego La reflexión es que Con el tema del cambio climático Digamos La proyección De los medios de comunicación Quizás ha sido muchas veces Muy irresponsable Y eso hace también Que mucha gente De alguna manera Pueda cuestionarlo Porque bueno Ya sabemos que los medios de comunicación Son a veces Excesivamente alarmistas Yo me acuerdo Creo que hace como 10 o 12 años No sé si fue De Observer O de Independent Salió una noticia Diciendo que los niños británicos No van a conocer Lo que era el hielo En 10 años Y eso no era verdad Porque me parece que no sé Si fue El inverno de 2008 Fue de los más fríos En Gran Bretaña Y vaya si conocieron el hielo Entonces ese tipo de cosas O Greenpeace Cuando dice Ya está aquí el cambio climático Porque ha habido unas inundaciones Que han arrastrado Yo qué sé Un montón de casas En En Camboya También habría que reflexionar un poquito Sobre qué mensaje Se debe transmitir Con relación al cambio climático Con relación a los estudios Que muchas veces Los medios de comunicación Como en tantas otras cosas Son demasiado simplificadores Y eso yo creo que no contribuye Ni a este caso concreto Ni a cualquier otro caso De estudio científico Y luego las dos preguntas Serán muy concretas La primera es ¿Hasta qué punto los proxys? O sea, sobre todo El estudio de los proxys De los árboles De la grosor de los anillos En los árboles Para determinar En las épocas De mayor calentamiento Y mayor enfriamiento Y el estudio De los gases Contenidos en los núcleos de hielo Son realmente fiables O están sometidos A contaminación O a otros sesgos Por ejemplo En el tema de los árboles Que puede influir En ese engrosamiento De los anillos De los árboles La especie de que se trate La latitud Otras cuestiones Que no tengan que ver Porque viene con el clima Y en el caso De los núcleos de hielo Se trata de alguna fuente De contaminación En la propia extracción De los núcleos Que tengo entendido Que es complicada O en otras cuestiones Y la segunda La segunda cuestión es Si los modelos Normalmente Que se utilizan Para el IPCC Tienen en cuenta También La presencia De vapor de agua Que tengo entendido Que es un factor También Que potencia El efecto invernadero Que creo que me corrija Si no es cierto Más que el CO2 Pero que se tiene menos en cuenta Porque es mucho más irregular Y los patrones Que permanece la atmósfera Son más caóticos También Gracias Pues a ver La primera de las preguntas Es súper específica O sea que es la problemática Con determinados próxicos Entonces Claro que al final Consiste en estimar La incertidumbre En la señal climática Que es la neurosis Y eso claro Si te vas a un concreto Estudio científico Pues lógicamente Eso se discute Y eso se refleja En el propio estudio Como han estimado El error Entonces cualquiera Que no esté de acuerdo Con eso Cualquier científico Que crea que hay un error En esta estimación Puede aportar su contestación Y al final Llega a una conclusión Que es básicamente Cómo se produce El debate En temas científicos Entonces en el tema De los núcleos de hielo Que yo sepa Que la concentración De gas y de efectiva cadera Es muy preciso No sé exactamente Cuál es el error Pero sí que sé Que tenemos la certeza De que los niveles actuales De los riesgos Son los más altos Con prácticamente seguro De los últimos 800.000 años Que hasta 800.000 años O así Este tipo de registros Son muy fiales Más atrás en el tiempo Ya tienes que tirar Otro tipo de registros Que realmente tienen mucho error Entonces dices Que probablemente De los últimos Muy probablemente De los últimos 2.000.000 años Y probablemente También de los últimos 20 Pero bueno Ahí ya no tienes un registro Pero en los temas De los núcleos de hielo Se ven una resolución Casi anual Y que bueno Que es eso Es que es aire Que ha quedado ahí atrapado Entonces es muy difícil Pensar en algún tipo De contaminación O sea cuando Si tú sacas un núcleo Y sacas un núcleo Lógicamente Pues eso no No lo reportas O intentas sacar otro núcleo En cuanto a los anillos De los árboles Pues tiene una base teórica Y luego lo que se hace Lógicamente Es establecer Intentar correlacionarlo Con las temperaturas locales O sea tú coges anillos Sabes de dónde los has cogido Tienes medidas instrumentales Durante el siglo XX Para ver si realmente Reflejan la señal climática Entonces bueno En principio Parece que si Hay algún problema De divergencia En altas latitudes Solo en algunos árboles Pero parece que es Un problema reciente Porque si lo comparas Con árboles Que no tienen problemas De divergencia Básicamente Se rastrean igual En el pasado Entonces esa divergencia Solo se detecta actualmente Y luego quizá Más importante Es que Después del palo del joque Se ha ido recopilando Cada vez más proxys Y en 2008 Pues ya teníamos Se publicó un estudio En la Academia Fica De Estados Unidos Que básicamente Encontraba Que ya podíamos reconstruir Las temperaturas De los últimos mil años Porque teníamos suficientes proxys Sin necesidad de usar Ningún anillo Ni ningún árbol Y entonces básicamente Lo que dejaba Era la misma tendencia Que estaba al final Un poco por todas partes En eso se me dejaba Alguna de las preguntas No, no Conoco el blog también De que me comentaba Al final lo que hace Es reproducir blogs De Estados Unidos Y bueno Al final es mucha retórica Y si entras en el fondo Pues muchos de los argumentos Que hemos comentado aquí Como que el calentamiento Se ha detenido Se repite en muchos años El vapor de agua Ah sí El vapor de agua El vapor de agua Lo que sucede Es que Que no varía por sí mismo O sea El vapor de agua Varía como feedback O sea Varía como una reacción A una variación De temperaturas inicial Entonces independientemente De lo que causa Un aumento inicial de temperaturas En este caso El CO2 Aumenta el vapor de agua Amplificándose calentamiento O sea Ha sido la crisis De manera más potente Pero Pero existe digamos Una concentración de equilibrio Para que la mayoría Del planeta Son océanos Y al final Por temperatura y excepción Puedes calcular Puedes la cantidad De equilibrio De vapor de agua Es decir Aunque es un gas De temperaturas importante No varía por sí solo O sea Varía como reacción A los cambios de temperatura Eso Si comparas Como ha ido aumentando El vapor de agua En las últimas décadas Ves que guarda una correlación Con el aumento de temperatura Yo quería comentar A ver Con cuanto ha dicho El compañero Creo que hay un catastrofismo Con esto del cambio climático Que O sea Ya hay un terremoto Y echan la culpa Hasta el cambio climático Que es una cosa A mí me parece bastante Deplimente Yo estoy terminando De estudiar la física Y la verdad que Bueno Yo hay Como en todos sitios Hay profesores que están a favor Otros que Dicen que no Que Entonces yo intento Hablar con todos Y bueno Cada uno tiene Sus explicaciones Yo personalmente Estamos hablando De calentamiento De los últimos No sé 40, 50 años Pero es así Más o menos Es unos 50 años Es sacado más de un siglo Sí, bueno Es un siglo Teniendo en cuenta Desde el principio del siglo XX La Tierra tiene 4.500 millones de años Estamos hablando De concentraciones de CO2 De 390 partes por millón Cuando en el periodo carbonífero Que fue el periodo En el que por cierto Se formó todo el petróleo Y todo el carbón Que ahora quemamos Se llegaba a tener No sé si fueron 11.000 o 12.000 partes por millón Entonces Estaba entiendo Como el que el CO2 aumenta Es una catástrofe Y vamos a morir todos Cuando por ejemplo No sé si Eso se oye menos La eficiencia fotosincética De las plantas La mayor captura De CO2 por parte De las plantas Aumenta La concentración De CO2 Yo no sé por ejemplo Si los modelos Fismáticos Tendrán en cuenta Eso Por ejemplo También sé que Hasta hace poco No tienen en cuenta Ni la variabilidad solar Ni los rayos cósmicos Porque eso Me lo han dicho Y no lo tenían en cuenta Y los han hecho Yo no tenía en cuenta Ni la variabilidad solar Ni los rayos cósmicos Y creo que no tener en cuenta El motor del clima A la hora de hacer predicciones Por mucho que sea Digamos más feodos O más metano O más vapor de agua Creo que me parece Una salvajada O sea Creo que el sol Es muy importante Y hay que tenerlo en cuenta Y luego hay una cosa Que claro Nosotros estamos hablando De escala humana O sea Escala geológica La tierra tiene Sus propios mecanismos A la hora de regular Las transformaciones de CO2 Es el ciclo De carbonato-silicato O sea La tierra tiene un mecanismo Por el cual Cuando hay más CO2 Al calentarse Al aumentar la precipitación También más CO2 De la atmósfera Pasa a los océanos Y más CO2 Pasa a formar carbonato Y se elimina de la atmósfera Se enfría Y vuelve Y vuelve para el que dice El ciclo Entonces Yo No soy ni escéptico Ni a favor Ni en contra Creo que hay que leer todo Creo que hay que tener en cuenta todo Y evidentemente Claro El que es tumbando Pues quiere que su bando Pues sea el que Tenga más razón El que empieza del otro bando Siempre busca Como fastidiar al otro bando Y bueno Yo Creo que el tema La meteorología Es una ciencia que es caótica Porque la dinámica del fluido Se basa en ecuaciones Que son no lineales Que hay que hacer 10.000 aproximaciones Para sacar algo en claro Hasta para hacer Las predicciones del tiempo Se hacen Muchas aproximaciones Porque si no Las ecuaciones No se podrían resolver Entonces Creo que los modelos Es verdad Que tenemos muy buenos modelos Y se ve Como ha visto la charla Más o menos funciona Pero creo que los tenemos En un pedestal Y los modelos Tienen sus errores Y hay cosas En la dinámica atmosférica Y en el intercambio de CO2 Entre por ejemplo La atmósfera y el océano Que no se conocen todavía O sea Hay muchas incógnitas Aún como para Sacar un modelo Y decir Oye La temperatura va a aumentar Tanto con un error De no sé cuánto Y más cuando se está obviendo Se está obviendo Muchos mecanismos Yo quería preguntarte La opinión La opinión que tenías tú Del tema del catastrofismo Que hay Y por ejemplo Que opinas Bueno Has hablado de una serie De consecuencias De calentamiento Hay consecuencias También buenas O sea Por ejemplo Hay zonas Que ahora no se pueden cultivar Porque hace mucho frío O porque las tierras No son buenas Y se podrían cultivar Y bueno Yo quería preguntarte Con ella sobre todo El tema del catastrofismo Y si piensas Que debería ser No sé Se debería ver Un poco el tema De que opinen un poco A esto La GCC sabe de ello Y no Y no te pongan a cualquiera Oye Ha caído una tormenta de granizo El pleno de julio Está por el cambio Cambio climático Pero es que Ese problema Lo tienes con cualquier disciplina Al final lo que pasa Es que los periodistas Pues no transmiten El bien de los mensajes científicos Entonces este sucede Lo mismo al revés Cuando algún escéptico Vuela un estudio Substandard En una registra Peer review Que es lo único que vuela Empieza a darse combo Por todos los periódicos Igual Como que el cambio El cambio climático global Es mentira Y que a raíz de los correos Parece que de pronto Quiere cambiar todo De la noche a la mañana Entonces bueno No me parece que sea un problema Solo de catastrofismo Sino más ambio De que en general No se comunica bien La ciencia Y luego claro Está el tema de que Al final Pues la esencia La cogen bien Que hay un cambio climático Es antropogénico Y va a tener impactos negativos Entonces bueno Eres más tolerante Que cuando algo te estaba diciendo Que no Que es que todo es mentira Y es una película Y nada Porque al final Bueno Intentas Vale No están siendo rigurosos Pero intentas justificarlo En el sentido de que están intentando Solucionar algo Que es un problema Realmente diagnosticarlo Y que existe Entonces al final Has hablado sobre todo También de los impactos O sea Has mencionado por ejemplo También escalas geológicas A efectos de la actividad humana Pues eso es algo Que realmente nos da igual O sea Lo que nos interesa Es la temperatura Es básicamente Cómo nos hemos desarrollado Como civilización sedentaria En el actual periodo interglacial Entonces bueno De la tierra dentro de un millón de años Puedo ver estar bien Fantástico Pero bueno ¿Qué me afecta a mí Eso dentro de este año O dentro de estos años Y igual has mencionado también La diferencia entre meteorología Y climatología Que lo habíamos al principio Que si hay dinámica de fluidos A nivel meteorológico Pero cuando tú aumentas La cantidad de energía O sea Al final Aumentas las temperaturas Y tienes una serie De cambios asociados Independientemente de que haya Cosas que no sepas Que siempre las hay Siempre hay cosas que no sabes Pero tienes ya Suficientes evidencias Como para saber Como para hacer una atribución real De cómo ha sucedido algo Y por lo menos Hacer una estimación De lo que va a pasar en el futuro Al final Como sabes que algo está pasando Necesitas una herramienta Para saber qué hacer Lo que puedes esperar Y la mejor herramienta Que tenemos Son los modelos Que sí Que en general Yo creo que hacen buen trabajo Así que sí Me parece que en general Se peca un poco de catastrofismo Y sin embargo Cuando yo me pongo a discutir En la calle con la gente Lo que me parece Es que hay mucha gente Que cree que eso no está claro Que eso no es cierto Y eso es lo que va a hacer Es lo que va a hacer Esta presentación Es lo que va a hacer 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 Es una buena manera Hola Muchas gracias por tu historia Yo tenía una sugerencia Para Borja Y luego una pregunta La sugerencia es A ver cuando traes algún día En libertad digital Para responder Porque es que Siempre se me hace un copio Y me parece mucho Que explique cosas Y la segunda Es una cosa Que yo sí que veo Que hay una tendencia Y es que Hay medios Hay políticos De determinada ideología Que suele ser conservadora Que tienen más alegaciones ¿No? Y no quiero caer en el tópico Que los rojos son rojillos Lo que me pregunto Es por qué Porque aparte del tema económico Y dices No, es que cuesta más pasta Y dices No, si a la verdad Ya no ha costado más pasta Para el climático ¿Por qué diablos Les cuesta tanto Asumirlo? Pues yo creo que al final Al final estamos especulando ¿No? Que cuando hablas de la motivación De alguien para decir Paseada después Estás especulando Pero yo creo que el problema Es que eso Que la ideología Es un poco parecida a las religiones O sea, tú te formas Un esquema de valores Y quieres acomodar La realidad a ese esquema Entonces no Muchas veces no estás dispuesto A revisar toda esa pirámide Que te has montado Cuando surgen las evidencias Entonces lo que haces es Crear de las conclusiones Y justificar la realidad Justificar las conclusiones A posteriori Y en ese sentido Pues sucede Eso Sucede tanto con la derecha Como con la izquierda Yo creo Al final sí que es verdad Que este tipo de medidas Chocan con los prejuicios Más propios de la ideología De derechas Porque es una ideología Que no quiere Que le diga Lo que tiene que hacer Que cree que Lo que está muy libremente Y desregulado Pues es capaz De tomar las decisiones Más eficientes Y choca con ese principio Como es un principio básico Pues al final Tú crees que choca Con algo esencial Y intentas luchar contra ello De mismo modo Me parece que a lo mejor La izquierda Puede ser una reacia Y además con una energía nuclear O cualquier cosa Que sea un poco Antinatural O sea Productos transgénicos Por ejemplo Entonces bueno Pero el problema es eso Que te creas una ecología Y un esquema de valores Que no están realmente sustentados Eso creo Sobre el tema de los impactos No había comentado antes Que bueno La mejora de la agricultura En amplias latitudes Lo he comentado también Y al final lo que sucede Es eso que es Que sí Se abrirán rutas comerciales En el Ártico Gracias al deshielo Y mejorará la agricultura Donde casi no vive nadie Actualmente Pero bueno O sea Cuando haces una evaluación Global de impactos Pues en general La conclusión es que Es claramente negativo Y de nuevo Pues ahí están los estudios Que pueden analizar Y si alguien cree Que tiene evidencias En cuantos Que al final lo que sucede Es que en la calle Existe este debate Y esta discusión Y si tú te vas a un buscador De revistas Es que cambio climático Es que no hay ni uno Que cuestione esto De hecho Todos los estudios Es algo que ya dan por sentado O sea Ese debate Que es de lo que iba esto Ese debate Está ya Forma parte del pasado O sea El debate actual En revistas de publicación Se puede acordar un estudio O dos de vez en cuando Porque es verdad Que si te lo curras al final Conseguir publicar algo Luego se refuta Y se demuestra Que al final no tenía base Pero Pero lo que ves Es que efectivamente Hay un consenso Que es de lo que Lo que mencionaban los científicos O sea Que ese debate Yo creo que en las revistas científicas Es una página que está ya pasada Y sin embargo La sociedad no lo está Hola Bueno Primero Felicitarte porque Yo siempre voy por ahí Diciendo Que en este asunto Estoy en un 70-30 En cuanto a Probabilidad que asigno A las dos tesis Y ahora estoy en 75-25 Lo cual Nada más Aparte de eso Mi primera pregunta Muy rápida es ¿Tú crees que hay científicos O vamos a decir Científicos Que son escépticos Con respecto Al origen antropogénico O sea ¿Crees que existe Una posición sincera O toda la gente Que tiene esa posición Es insincera? Es que claro Lo que sucede Dentro de la cabeza De alguien Pues tampoco lo puedo adivinar Yo sé que hay Científicos escépticos Efectivamente Son un puñado Son cuatro También hay científicos Hay médicos Que dicen que el VIH No causa sida Por ejemplo Entonces al final Lo que sucede Es que tú O sea que básicamente Lo que dices Es que o son Sinceros O están charados ¿No? Vamos a ser claros Y dejémonos de laitación No, claro Esa es una discusión Filosófica Es científica Entonces El tema es que yo creo Que sí Que la gente es capaz De autoengañarse Sin necesidad De estar charada ¿Sabes? O sea que Es el tema de la ideología Por ejemplo Bueno Ya me hemos do X Autoengañarse Y estar charada Vale Gracias Segunda Y un poco más en serio Aparte Donde yo creo Que hay más chicha En todo este asunto De polémica No es Al menos hoy veo yo No es tanto En el rollo antropogénico Que era lo chungo Sino Las proyecciones Hacia el futuro Que se hacen Y por lo tanto La justificación Medina Que hay que tomar Es el tema Donde yo creo Que hay Mucha incertidumbre Y por eso Todavía no es algo En mi opinión Que puedas decir No, es que La gente que está En contra de estas medidas Porque es lo mismo Que pasa Por ejemplo Con predicciones A largo plazo Que se han hecho Con superpoblación Que la gente Se va a morir de hambre A saber lo que A saber lo que inventamos Dentro de 50 años Por ejemplo La irreversibilidad Que has dicho ¿Sostienes que es así Al margen de por ejemplo Si pudiéramos reducir La cantidad de CO2 A no solo dejar de emitir Sino Para abajo El problema creo yo Es que ese tipo de razonamiento Al final es inductivo O sea Estás diciendo Como otras predicciones Han fallado Entonces esta falla Lo que tienes que hacer Es analizar las evidencias Que tienes Y sacar tus conclusiones Entonces Bueno yo creo que Como decía Efectivamente Te doy la razón en eso En que el tema de proyecciones Hay más incertidumbre Pero igualmente Hay proyecciones Que están más claras Como el tema del aumento Del mar Que va a durar Milenio Más de un O sea Durante siglos ¿Querías añadir algo más? Sí Lo que inductivo Es que la ciencia Es toda inductiva O sea Que no es igual Eso es como si me dices Que la manzana Se va a caer Porque le he visto Caerse 200 veces Bueno O sea Que lo de inductivo No era la sola Vale Pero como falló La predicción de Maltus Entonces falla El razonamiento Es que cualquier predicción Sobre lo que va a pasar Puede fallar No No es que pueda fallar Es que es muy probable Que falle Porque todas las predicciones Lo que hacen es Desechar el desarrollo Tecnológico Super impredecible Que es lo que siempre ha pasado Con esas predicciones Catastropistas Por eso yo Mi opinión ¿Vale? Me pienso en serio Que no entiendan que hacer nada Pero bueno Es un poco Admito que es un poco Extremo La última pregunta Que es un poco más seria Espera que me ha acabado A mí lo que me parece Es que si las proyecciones Te parecen inciertas El tema de creer Que vas a descubrir Una panacea Para acabar con el cambio De la imagen Y cuánto es que es O sea Es invención pura No es como una invención Es simplemente No se basa en ninguna evidencia real Sí Toda la historia de la humanidad Se basa en invenciones Que han hecho irrelevantes Que han hecho irrelevantes Casi todas las predicciones Catastropistas Que ha habido Una y otra Y otra Durante toda la historia O sea que Más inducción que esa No vas a encontrar Bueno Y si has terminado Las variaciones naturales De dióxido de carbono Que has mostrado Durante el largo plazo ¿A qué se deben? Las variaciones de CO2 Las que has mostrado En la escala de miles de años ¿Cómo funciona? ¿Por qué se dan estas variaciones? En el pasado Funcionaba como una realimentación De un cambio inicial De temperatura Los ciclos glaciales Que es lo que veíamos Ahí El intercambio entre glaciaciones Y interglaciales En el cuateronario Vienen desencadenados Por una pequeña variación En el energía frontal de la Tierra De unos 2,4 grados Que por sí sola No puede explicar El calentamiento que se produjo Pero este calentamiento Produce una serie De retroalimentaciones Primero ahí se pierde hielo Eso hace que disminuya el albedo Aumente más calor Y al final El calor lo que hace Es que cambia el ratio De disolución del CO2 En los océanos Y entonces Se libera CO2 a la atmósfera Que a su vez Amplifica el calentamiento Y lo distribuye Por todo el globo En definitiva Además es un ejemplo De que pequeños cambios En el forzamiento Producen grandes cambios A nivel de temperatura Gracias Buenas Yo quería incidir Hola No Ahora Yo quería incidir en dos temas No tiene pilas Soy yo Ahora Yo quería incidir en dos temas Que se han tratado muy bien Pasados Y que son bastante importantes Que nos ha hecho el amigo físico Uno es el tema De que efectivamente Hay zonas de Siberia Que ahora son tundra Y que podrán ser una huerta Fantástica Dentro de unos cuantos años Pero claro La huerta murciana Se nos va a tomar por saco Entonces a lo mejor Es más caro Traerse los tomates Desde Desde Siberia Que tráselos desde Que vas a nomar Un oxford Un oxford de mil do Un oxford de dos mil ciento dieciséis Estupendo Y otro tema Que también creo Que no se ha decidido Lo suficiente Es que efectivamente En el carbonífero Las concentraciones De dióxido de carbono Eran de 12 mil partes por millón Pero claro En aquella época La inmensa mayor De esa Porcentaje de la biomasa Eran todas plantas Que efectivamente Lo que hacían Era retener ese carbono Y Verter oxígeno A la atmósfera Con lo cual Se redujo Muchísimo La concentración De dióxido de carbono Entonces Claro Si nos vamos a comer Tienen una cola de caballo En un helecho Pues claro Es cojondudo Que aumente CO2 para el otro Pero nosotros vivimos Nosotros vivimos En un ambiente En el que nuestro organismo Pues probablemente No sea capaz De sobrevivir Con esas concentraciones De CO2 De la atmósfera Entonces pues nada más Que se los dos ahora Si lo ha pasado En esa época Si no recuerdo De nada También el tema Del feint-john-paradox La paradoja Del sol débil El sol era muy joven Entonces Por lo visto Y la actividad solar Era mucho más baja Entonces Las temperaturas Que se alcanzarían ahora Con esta concentración Están Lógicamente Muchísimo mayor Y se me ocurre No se me olvidan A mi casa Hola Aquí Una pregunta Bueno Antes Más o menos Lo has contestado Pero me gustaría Si podías Yo La verdad es que Me lo puedo imaginar Un poco Pero me gustaría Saber un poco También tu opinión Por qué Estos grupos Tienen tanto interés En negar O sea ¿Cuál es realmente El motivo Que hay detrás de ello? Que gastan mucho dinero Que meten mucho esfuerzo Entonces No sé Parece Me gustaría A lo mejor Que pudieras Desarrollar un poco más Un poquito Pues A ver Si cree que hay Descubrimiento científico Que amenaza Algún O sea Que tiene implicaciones Políticas Siempre sucede esto O sea Pasó con el tabaco Cuando se vio que había Relación con el cáncer Empezaban a hacer Estudios Supuestamente científicos Que negaban la relación Pasó con el plomo En los años 20 O sea En los años 30 Cuando se vio que empezaba A ser tóxico Y se quería prohibir Fingían que se tomaban plomo Delante de todos Para que Pareciera que no era un opio Entonces bueno Pues Yo creo que al final Es defender Una posición dominante Siempre que hay incertidumbres Uno intenta extrapolar Eso como si fuera Un desconocimiento absoluto Intenta creerse Que Pues intenta Y destacar las incertidumbres Entonces claro Empieza a aparecer Financiación para estudios Que encuentren Para estudios Con explicaciones alternativas Cambio climático Claro Ya no estás pagando Por obtener una respuesta A una pregunta Estás pagando Porque te den Una determinada conclusión En definitiva Entonces bueno Eso es una bola Que se va retroalimentando Y la verdad que no sé muy bien Cuál puede ser la motivación Otras veces puede ser Por orgullo profesional Por ejemplo Roy Spencer y otro científico Que tenían un registro Por satélite Y daban una tendencia De enfriamiento Y esto empezó a salir En los periódicos De Estados Unidos Como que No existía ningún calentamiento global Que más da Que otro registro Con los mismos datos De satélite Obtuviera una tendencia De calentamiento importante Ahí solo importaba una parte Entonces bueno Al final Como se formó un revuelo Lo que te tocó Es a otro grupo de científicos Averiguar cuál es el error Y encontraron el error Y subió la tendencia A 50% Pues muchas veces Yo creo Que por orgullo profesional Las veces la gente Se vecina En este tipo de cosas Yo no creo que realmente Y luego Hay mucha gente Que redistribuye este onglox Pues yo creo Inderamente Que procura A ir Bueno A veces Te pones a leer De este tema Y muchas veces A la gente Los árboles No le dejan ver el bosque O sea No puede ver el detalle Y ver la visión De conjunto al mismo tiempo Entonces cuando parece Que hay una evidencia Pero yo lo que me sorprende Es que blogs Que sistemáticamente Están sacando estas cosas Que al final Pues te explican En otros blogs Cuál es el fallo Y por dónde cogeas Pues que sigan Teniendo tantas visitas Como si No hubieran roto un plato Y otra pregunta rápida El impacto De China India Estos países Que se están desarrollando De una manera brutal Estos últimos años Hay alguna Digamos Proyección Al respecto Sobre el calentamiento Global Sobre el desarrollo Que está Por ejemplo China India también Que están desarrollándose De una manera brutal Y me parece Que no están teniendo Ni en cuenta Todo esto De las emisiones De CO2 Así como antes Has dicho Que Europa Si que se lo ha tomado Muy en serio Pero estos países Así El impacto Que puede tener esto ¿Hay algún estudio? No conozco Ningún estudio Tan específico Lo que sí He puesto el ejemplo De la Unión Europea Como un ejemplo Que se pueden tomar medidas Pero a nivel global Las emisiones Continúan aumentando O sea Realmente No hay como estar Yo creo que no hay Una mitigación Del cambio climático Y que Dentro de los escenarios De emisiones Que planea el IPCC Pues Ha habido una bajada En los últimos años Pero veníamos estando Más bien en la zona alta Lo que sucede Es que es el principio Entonces Los escenarios Se solapan Básicamente Están muy pegados Entre sí Y es muy pronto Para saber Si realmente Estamos en el tope alto O en el tope bajo Ajá Y cuáles están favorecidos Y claro Cómo se les puede Decir a estos países Que las emisiones Si van a tener efecto mundial No sé si hay algún comentario Puede hacerlo Bueno yo creo que al final Pues claro Es el interés de cada país O sea Un país legítimamente Puede hacer su evaluación De impactos Y llegar a la conclusión De que a él no le interesa Porque los impactos Son positivos Entonces Al final esto ya es política Es una negociación política O sea A nivel global El impacto es negativo Y a nivel local Bueno Pues yo no conozco Realmente ningún país Que en una evaluación De impactos Haya estimado Que el cambio climático Y va a ser positivo Ni siquiera países del norte Pero bueno Puede ser que no se haya molestado En hacerlos En Finlandia Por ejemplo No hay ningún estudio Pero vamos A mí realmente Lo que me pareció interesante Es efectivamente Mover el debate De si existe o no Un cambio climático Y es antropogénico A temas como estos Como los impactos Y como si podemos hacer algo Que creo que se podría hacer ¿Sí? 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 Sí A ver si Que no se nadie interprete Lo que voy a decir Pero Si pudiéramos ahora mismo Todos nosotros Suspender nuestro sentido crítico Y tú seré el himnosapo ¿Con qué querrías Que saliéramos Hoy por la puerta? ¿Con qué mensaje Individual En las estrategias De mitigación Mejor que la relatación ¿Qué querrías Que saliéramos? ¿Una receta En nuestras cabezas? Concretamente En las estrategias De mitigación Pues mira Si te digo la verdad Me da igual O sea Quiero decir Yo no estoy aquí Por motivaciones políticas O sea A mí llego cada uno En su casa Que haga lo que quiera A mí lo que me interesa Es que el debate real Se sustente En evidencias reales O sea Se sustente O sea No nos pongamos a discutir Cosas que están bastante claras ¿No? Yo lo que sí que sé Es que los tiros En estrategia de mitigación Pues van Por intentar Cambiar el modelo energético Eliminando los combustibles fósiles Y sustituyéndolo básicamente Por nucleares renovables E intentar aumentar La energía En la medida posible Eso pues De cada acciones individuales Pues hay cierto margen Y te puede dar Un poco de tiempo Aquí Y si todos nos contengiamos mucho Y tal Pero bueno Al final Si todos hacemos un poco Pues conseguimos un poco O sea Y al final Si quieres una solución De este tipo Tiene que venir a nivel global ¿No? A nivel político Y a nivel de regulación Y de Y básicamente Pues lo que nos dicen Los economistas Es que esto es una externalidad De los combustibles fósiles Un coste Que lo que hay que hacer Es internalizarlo En el precio De los combustibles fósiles Ya sea En el precio de las emisiones No de los combustibles Ya sea Tipo mediante Tasa en emisiones O tipo mediante Sistema de asignación De cuotas Que era más flexibilidad En el cumplimiento De esos requisitos Entonces bueno Yo realmente No quiero que nadie Vaya haciendo campaña Lo que me interesa Es eso Que los datos Digamos que Están claros Pues queden claros Buenas Al final Con las colores de caballo Se me olvidó Ha sacado un gráfico Antes El que llamaba De espaguetis De colores Que me llamó Mucha la atención Porque había Casi una correlación Negativa Entre la emisión De sulfatos Y la emisión De gases de efecto Invernadero Y quería preguntarte Si se sabe Si hay alguna correlación Entre esa emisión Creciente De gases de efecto Invernadero Y la emisión De crecientes De sulfatos O simplemente Se conoce La causa De esa emisión De crecientes De sulfatos Que puede no tener Nada que ver Con la emisión De gases de efecto Invernadero En principio El descenso De sulfatos De finales del siglo XX Está relacionado Con las tres Emisiones Volcánicas Importantes Que vimos Al hablar De que Los volcanes No emiten Tanto CO2 O sea En principio Ese es el origen De hecho Lo que sucedía Antes de eliminar El azúcar Como que los fósiles Era al revés Que si había emisiones Aumentaban los dos Pero el descenso De finales del siglo Bueno, claro Sí Tiene que estar relacionado Sí Yo creo que Es fluyendo Es que no sé Al aumentar la proporción De gases de efecto invernadero A lo mejor Reduce la proporción No, el tema O sea Hay una reducción Hay una reducción De fósil ¿Dónde estaba? Un poquito Aquí Sí Sí Por la emisión De aerosol Pero por la emisión De Ahora se emite Más limpio O sea Que había una contribución De ambas cosas ¿No? O sea Parte de las dos Soluciones de fósiles Importantes Pero se había estabilizado No, pero sobre todo Los antropogénicos Creo que Aquí estoy Y con el parante Se refiere a las contribuciones La contribución antropogénica A los aerosoles Estabilizó Los 70 Y ha habido una ligera tendencia De descenso Que se contamina menos Podríamos decir Se emite Un mismo El sulfato Es Meditariamente antropogénico Como digo yo Lo que pasa es que Aumenta más ahora Las emisiones De gas de efecto invernadero Que el sulfato Porque la ley De anticontaminación Hace que Se emita menos Si la disminución De la CO3 Es que no se va a decir Con una reducción real De los sulfatos Porque simplemente Al aumentar la proporción De gas de efecto invernadero Reducía la proporción Son cosas de signo Distinto Esto desciende Porque aumentan Las partículas Aumentan las partículas Porque ha habido Tres vulcines Volcánicas importantes Aumenta menos De lo que aumentaría Si continuásemos Con las emisiones Que teníamos A mediados de siglo Que realmente Hubo un aumento Brutal De emisiones Y se estabilizó En los años 70 Aproximadamente El auténtico líder En la sombra De todo esto Que es Chema Me ha dado ya La señal de cortar Así que Un aplauso Para nuestro ponente Y como siempre El líder Illuminati Va a contar La gente Que quiera quedarse A cenar Que levanten la mano Por favor Va a decir 20 Siempre hay 20 O 23 Para alguien Que lo esté dudando Aparte De por Alimentación Ah Jóven Siguiente Estéticos En el pavo 5 De mayo Pues mayo Siguiente mes 5 de mayo Creo que sabemos El tema Y que no Lo vamos a decir Pues Ya se te viene ¿Qué? 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 Dibújamela Chema Y es posible Que el 11 De mayo Haya algo No te vas a asegurar Nada Me acaba por dar Del hombre Mateo Y es que hay Y de hecho Es que tampoco No te voy a decir Nada Porque no sabemos Nada Pero que igual Algo va Vale Imaginaos Que somos Neocatecumenales En el pavo Oye 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 No digas mal 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 Vale Vale Hasta luego Gracias por venir